La Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Arauco presentó a los dirigentes vecinales el Programa de Control de Población Canina Comunal, que comenzará a regir desde noviembre de este año y cuya inversión inicial es de 4 millones de pesos. Según se explicó en la ocasión, esta iniciativa considera la difusión de la Ordenanza Municipal sobre Tenencia Responsable de Animales, Fiscalización y el Control de la Población Canina a través de un plan de esterilización y castración de los perros abandonados en las calles que durante este primer año permitirá intervenir 350 animales. Este año la Municipalidad y el Alcalde propuso y hubo un acuerdo y un respaldo pleno del Consejo Municipal de invertir 4 millones de pesos como primer año para enfrentar el tema de los perritos en situación de abandono, machos y hembras. El próximo año esto lo vamos a seguir replicando, este año está focalizado fuertemente en los perros de calle de Laraquiete, Carampangue, El Pinar, Ramadilla, Arauco. El próximo año, yo hablo de los primeros meses del otro año, ya estamos en noviembre, vamos a focalizar también gastos en esta línea en el sector de lo que es el borde costero, llámese Las Peñas, Tubul, Yico, Punta de la Pie y después, no es cierto, vamos a también entrar en el sector rural donde tenemos verdaderas jaburías que afectan fuertemente al pequeño campesino y a los campesinos en general. Los operativos estarán a cargo de la clínica veterinaria Arauco Pet, quien realizará las intervenciones tanto en terreno como en quirófano establecido, previo examen clínico que determine si los canes están o no aptos para ser operados. Me interesó bastante y los voy a apoyar en todo lo que sea, porque demasiado que los perritos anden sufriendo en la calle botado, así que en mi sector vamos a trabajarlos, vamos a unir con la gente y vamos apoyando en todo lo que es de los perros vagos. Bueno, nosotros en mi sector mío tenemos problemas graves con los perros, no sé, pues me parece bien la iniciativa, ojalá que se cumpla lo que dijo el alcalde sobre las multas y eso, porque nosotros, nosotros en realidad los transeúndes de la población son los afectados y agradecidos de la municipalidad que nos dé una oportunidad de poder presentar nuestros problemas. Conscientes de que el éxito del programa depende de su permanencia en el tiempo, las autoridades locales ya comprometieron los recursos para los próximos tres años, fecha en que recién serán visibles los resultados de este plan.